Los primeros auxilios comprenden una serie de procedimientos que tienen como objetivos aliviar el sufrimiento, evitar incapacidades permanentes y salvar la vida de una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. Bueno, una de las importancias es reducir el riesgo latente que está la persona luchando contra su vida, ¿verdad? Entre las emergencias más comunes atendidas por personal de Cruz Roja Salvadoreña se encuentran los accidentes de tránsito, emergencias en casa, como heridas, caídas y quemaduras. El personal de la institución de socorro explica cuáles son los primeros auxilios y cómo se debe proceder en caso de una quemadura. Entonces el compañero empieza a generar lo que es la atención inmediata con compresas con agua al tiempo, ¿verdad? De esta manera evitamos mayores riesgos ante otro tipo de quemaduras si lo hacemos con agua helada, ¿verdad? Conforme vayan pasando los segundos, al paciente se le va a ir disminuyendo el ardor, el dolor. Después se termina de hacer el procedimiento con un vendaje. No colocar medicamentos, sino solamente trasladarlo al hospital. No debemos de hacer lo siguiente, no colocar pasta dental, no colocar aceite de botella. Si en una quemadura hay una ampolla, por favor no destriparla, no sacar el plasma que ya está dentro de ella, porque podemos hacer que el paciente entre en un choque. Además, el enfermero de Cruz Roja Salvadoreña enfatiza qué es lo que no se debe hacer al momento de una emergencia, si no se tienen los conocimientos sobre primeros auxilios. Lo que no debe de hacer es mover a la víctima. En el caso de un accidente de tránsito, por favor no le mueva lo que es el cuello. Podemos generar mayores lesiones y si tenemos un paciente con diferentes fracturas, no moverlo, ¿sí? No moverlo. En el caso de una persona inconsciente, pues no levantarlo en grupo, sino esperar la ayuda que corresponde, ¿verdad? Este tipo de casos, esperemos a la unidad, a la ambulancia. Contar con un botiquín básico de primeros auxilios en casa es importante para poder brindar una atención de calidad sin poner en riesgo al paciente ni a la persona que brinda la atención. Dentro de los insumos con los que debemos contar se encuentran vendas, gasas de rollo, guantes, mascarillas, tijeras, entre otros, los cuales deben encontrarse esterilizados al momento de entrar en contacto con el paciente. El número telefónico de Cruz Roja Salvadoreña es el 2239-4914 y está disponible en caso de cualquier emergencia. Con imágenes e información de Clarisa Ramos, este es un informe para laprensagrafica.com.